La verdad tiene estructura, que siempre la verdad tiene estructura en la expresión. Y uno de los jóvenes estudiantes en las gradas, estaba en la grada, le preguntó si realmente era posible que existiera una verdad. Badiou le contestó que sí, que es posible, y que en todo caso se trata de vivir y de actuar con esa existencia, con la posibilidad de esa existencia de una verdad. Y no respondió todo, porque bueno, ya había poco tiempo, pero en el sistema filosófico de Badiou no hay una sola verdad, hay múltiples verdades, hay más que una verdad. Y estas verdades, además, no solamente son múltiples, sino que hay que trabajarlas, hay que elaborarlas, hay que componerlas, hay que orientarlas de acuerdo a un acontecimiento, a un hecho singular que le puede cambiar la vida. Y quería resaltar esta importancia de la organización, del despliegue de una verdad, de cómo una verdad se despliegue. Y hay una, para dejarlo ya con la palabra Badiou, hay una canción de una cantante de Argentina, que somos Juana Molina, que me gustaría como traerla acá, no sé si me llevan a cantarla, para dar ese escribillo, que dice, que se me estén acá, yo lo hago. Me dice así, cuando voy a cantar. Una verdad se inventa con suma precisión y la labor inmensa de la imaginación. Esa. Ah, super, super. A todos los felicitarios. Gracias. Bueno, mi amigo, el gran organizador de todo esto, me gustaría cantar la conferencia. Y yo prefiero evitar esta situación. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Cómo se puede es que la política se apVELOA burnout de estos individuos de manera estable? Esto es entonces el lado organizado de la política y ahí también tiene sus propias formas, que son las asociaciones, los comités, las organizaciones y los partidos políticos. Esta es la segunda observación que quería hacer. La tercera observación es que la política siempre establece una relación entre una idea y una situación. Una idea sería lo que permite criticar la situación. Si, por ejemplo, dicen que esta situación es negativa o si decimos que esta situación es buena o es excelente, lo vamos a decir a partir de la idea que nos hacemos de lo que tendría que ser esta situación. Por lo tanto, establecemos una relación entre esta idea que nos permite emitir un juicio y la situación en sí. O sea que la idea permite criticar la situación y también permite proponer una transformación de la situación. O sea que esta relación entre idea y situación siempre es una mezcla de críticas de aspectos negativos y de propuestas o de aspectos positivos. Es una doble relación característica de la política, por otra parte, porque la política siempre es un conjunto de críticas, combates, luchas y afirmaciones propuestas, o sea un programa. Es muy importante recordar que la política es una dialéctica de lo negativo y de la afirmación. Es el ejemplo más claro de una relación entre idea y situación que es a la vez negativo y afirmativo. Y por eso se ha dicho que la política era una relación entre destrucción y construcción. La destrucción de un mundo antiguo y la construcción de un nuevo mundo. Entonces, esto también, esta idea, tiene sus formas. Son las ideologías políticas. Las ideologías políticas que, por ejemplo, son el liberalismo, el socialismo, el fascismo. Estos son ejemplos de ideas que establecen relaciones particulares entre la idea y la situación. Y también a veces tenemos en la idea algunos matices, diferencias menos claras que la diferencia que puede existir entre fascismo y socialismo. Por ejemplo, la derecha y la izquierda, dentro del sistema electoral tenemos la izquierda y la derecha, que todos aceptan el mismo sistema, pero introduciendo diferencias más o menos importantes. Entonces, acá pueden ver, son estas tres primeras observaciones para describir. Entonces, acción colectiva, reuniones, manifestaciones, disturbios, un proceso de organización, asociaciones, comités, partidos, y la relación entre una idea y una situación, ideologías, el liberalismo, el socialismo, etc. Después tenemos una cuarta observación, y es que la política establece siempre una relación con el Estado, con el poder. Esta relación de la política con el Estado es cambiante. Vamos a volver a ver este punto. Esta relación puede ir desde una oposición absoluta contra el Estado, es el caso de la política anarquista, hasta una identidad, una identidad absoluta entre política y Estado, lo que es el caso del fascismo. O sea que tenemos anarquismo y fascismo, que son los dos extremos en esta relación de la política con el Estado, oposición o identidad absoluta, y después podemos tener también relaciones menos claras. Por ejemplo, podemos pensar que la política no es idéntica al Estado, sino que tiene como objetivo conquistar el poder del Estado. Es lo que piensan los partidos tradicionales. No van a decir que la política es el Estado, porque están los partidos políticos, hay acciones políticas, pero van a decir que el objetivo final de la política es conquistar el poder del Estado. Esto es otra relación que no es una relación anarquista ni fascista. Y también están los que van a decir que la política tiene que permanecer independiente en relación con el Estado, tiene que desarrollarse por sí misma, tiene que organizar acciones políticas, pero tiene que mantenerse a distancia del Estado y no confundirse con el poder del Estado. O sea que tenemos distintas formas que van cambiando de esta relación con el Estado. Pienso, entonces, que podemos describir cualquier tipo de política como una relación entre cuatro términos, y a eso quería llegar, ¿no? O sea, el esquema que espero tienen todos delante de ustedes y se trata de una política, una política singular, particular, es la relación compleja que existe entre una idea, un tipo de organización y una relación popular y con el Estado del otro lado. O sea que podemos recapitular diciendo que una política determinada siempre es esta especie, esta especie de cuadrado particular en el cual vamos a encontrar los movimientos, las acciones colectivas, donde también vamos a encontrar el poder del Estado, donde también vamos a encontrar las organizaciones y también el conflicto de las ideas. Ideas, organizaciones, movimientos, Estados, son los cuatro términos constitutivos de cualquier política. Por eso, representé las grandes políticas posibles bajo la forma de un esquema, el esquema que le dimos, que le repartimos, y voy a, por ahora, les voy a comentar este esquema, les voy a explicar este esquema. En el mundo contemporáneo, propongo decirles, propongo decirles que existen cuatro formas principales de la política. Hay que entender que no estoy diciendo que se pueden describir todas las políticas concretas y reales. No, no estoy haciendo así. Solamente digo que hay distintos tipos de políticas, formas políticas, que podemos distinguir a partir de estos cuatro términos que les mencioné y que estos cuatro tipos, finalmente, están detrás, están en el horizonte de todas las políticas concretas. Y cualquier política concreta va a desprenderse de estos tipos políticos que hemos mencionado. Voy a hacer un paréntesis. En la República de Platón, también tenemos cuatro políticas. No son las mismas, no son las mismas, no se trata exactamente de las mismas. Pero también tenemos cuatro políticas que Platón llama la timocracia, timocracia, la oligocracia, la oligocracia, la oligocracia, la oligocracia, la oligocracia y la tiranía. Entonces, les propongo realizar un ejercicio de filosofía aplicado que sería comparar el esquema que tenemos con estas cuatro políticas que encontramos en la República de Platón. Van a ver que hay algo que les va a aparecer enseguida y es que fascismo y tiranía es lo mismo. Para los otros, los tres otros aspectos es más complicado. Se lo dejo como ejercicio y la próxima vez que vengo me entregan entonces sus copias. Vamos entonces a ver ahora esas cuatro políticas. Pueden ver que los esquemas nos dan dos políticas extremas, arriba y abajo, la política fascista y la política revolucionaria. Tenemos dos políticas intermedias que podemos llamar de manera clásica la política de derecha y de izquierda dentro de los regímenes parlamentarios, regímenes dentro de los regímenes democráticos ordinarios. Entonces, ¿cómo diferenciar estas cuatro políticas a partir de los cuatro términos, movimiento popular, organización, idea o ideología y Estado? Les propongo que digamos, bueno, empezamos con la política fascista, ¿no? La política fascista se caracteriza por el hecho de que es una política de fusión, o sea, que la organización, el movimiento, la ideología y finalmente el Estado tienen que formar una sola y misma cosa, una única cosa, esa fusión, ¿no? Y esto porque en cualquier política fascista se supone que existe una comunidad colectiva orgánica. O sea, que básicamente partimos del principio según el cual hay una comunidad política que existe, una identidad política que se va a expresar tanto a través del Estado como a través de la ideología, de la organización y del movimiento. O sea, que son manifestaciones de lo mismo, o sea, la identidad profunda de un pueblo. El pueblo se expresa de cuatro maneras distintas. Se expresa reuniéndose en grandes movimientos, se expresa a través de un gran partido fascista, que es la expresión política de esta reunión, y también se expresa en la ideología fascista, que es la ideología de la unidad del pueblo, y se expresa a través del Estado, que es el Estado quien concentra bajo la forma del poder esta ideología fascista. Entonces, eso es lo que marca las equivalencias en el esquema entre los cuatro términos, entre masa popular y organización, o movimiento popular y organización, ideología y Estado, ¿no? La flecha que venda, la flecha tachada que vemos entre Estado y movimiento, muestra que cualquier movimiento que no sea un movimiento del Estado tiene que ser reprimido. O sea, no, o sea, solo hay un movimiento aceptado si este movimiento es idéntico a la organización, a la ideología y al Estado. Y una vez que logramos esto, esta unidad, cualquier movimiento exterior a eso, tiene que ser prohibido y reprimido, lo que se entiende, por supuesto, porque si tenemos una comunidad política unificada, no puede haber movimiento exterior a esta comunidad. Por eso, la política fascista se realiza siempre por medio de la exterminación de sus adversarios. Es un punto muy importante. Y esto lo deducimos del esquema. Si el pueblo se expresa en los cuatro términos del esquema, todo lo que podría salir de esta expresión, ser exterior a esta expresión, tiene que ser suprimido. Ahora, este esquema lo podemos llamar el esquema de la fusión, la política de la fusión. Un punto muy importante de esta política de la fusión es que el poder de Estado expresa es el representante de una esencia del pueblo en sí, es el pueblo bajo la forma del poder. Por eso tiene el derecho de exterminar, tiene derecho a exterminar. Leemos los justificativos de los poderes fascistas y dicen que pueden exterminar porque son los garantes de la unidad del pueblo en sí. Tenemos para la naturaleza particular de la práctica fascista. Ahora pienso, voy a pasar al otro extremo, la política revolucionaria. La política revolucionaria podemos calificarla como la política que de cierta manera es parte de la idea, pero en tanto que la idea viene del pueblo mismo, en tanto que la idea es algo que es una creación del movimiento. El movimiento popular crea la idea y esta creación de la idea por el movimiento popular es el punto de partida de toda la concepción revolucionaria desde siempre. Ya Marx decía que él podía pensar lo que pensaba de la política porque había tenido las grandes interracciones obreras en los años 30 y 40. Por lo tanto, la idea revolucionaria no es una idea que va a proyectarse en organización, en Estado y en movimiento, como en el caso del fachismo. La idea revolucionaria por sí misma proviene del libre movimiento popular tal como se despliega en la historia. Tenemos una especie de diagonal que hace que sin duda la idea sea fundamental, pero en realidad el último recurso proviene del movimiento. Y es esta doble proveniencia de la idea revolucionaria a partir del movimiento y del ideal mismo la que va a hacer proyectar en la organización. Por lo tanto, la idea que proviene del movimiento va a dar lugar a la organización. La organización es en el fondo, el medio por el cual se estabiliza la idea. Proviene del movimiento de una forma viva y va a organizarse, estabilizarse, bajo la forma de la organización, organización que va a volver al movimiento. La organización no es, no se detiene, no es el punto de parada del proceso, sino que revuelve al movimiento. Y el movimiento mismo, en último recurso, es el que debe modificar y transformar el Estado de manera radical. La política revolucionaria no implica entonces un enlace directo entre la idea y el Estado, la verdadera política revolucionaria. Es un punto muy importante. En mi opinión, la vinculación entre la idea y el Estado pasa siempre por el movimiento de una manera u otra. Y pueden ver muy bien que hay un problema que ha inquietado mucho al siglo XX. Es que si olvidamos en la política revolucionaria que la relación entre la idea y el Estado debe pasar por el movimiento, entonces transformamos el esquema revolucionario en esquema fascista. Eso puede ser un resultado, incluso inconsciente, no es porque la gente o los militantes sean malos. Es una dificultad, una tentación de que una vez que ocupamos el Estado, de restablecer una relación directa entre la idea y el Estado y de construir un Estado ideológico. Pero un Estado ideológico es necesariamente un Estado terrorista. Eso es inevitable, porque si el Estado vuelve el garante de la idea, si es el Estado el que garantiza la idea, va a garantizarla como lo hace un Estado, es decir, por medio de la policía y de la violencia. Siempre es necesario que la idea pase nuevamente por el movimiento para que estemos protegidos contra la degeneración policial del Estado revolucionario. Los dos esquemas, si los comparamos, indican que el esquema revolucionario se distingue del esquema fascista porque es un esquema abierto, mientras que el otro es un esquema cerrado. El esquema revolucionario no puede ser una política de la fusión. No habrá fusión entre la ideología y el Estado. Es necesario que eso vuelva a pasar por el movimiento. Y cuando eso pasa por el movimiento, la organización debe transformarse. Porque está entre la idea y el movimiento. Por lo tanto, la política revolucionaria es una política de transformación constante. Porque la idea debe pasar por el movimiento en su relación con el Estado y con la organización. Pero, insisto en este punto, tan importante para comprender el siglo XXI. ¿Qué es cómo es que el poder revolucionario se asemeja al poder fascista? Es una verdadera pregunta, es una realidad. Es una realidad que en los dos casos quedan estados ideologizados. Bien, es porque para que esto no ocurra, es necesario que la relación en el Estado pase por el movimiento. Eso, si detenemos esta circulación, el esquema se cierra y se vuelve un esquema de fusión. Un esquema de fusión tenemos el lado de abajo que queda cerrado y los dos esquemas se asemejan. Entonces, ahora voy a ir a las dos políticas intermedias. Son las dos políticas parlamentarias, las dos políticas prácticas modernas de derecha o de izquierda. Si tomamos la política parlamentaria de derecha, podemos comprenderla de esta manera. En lo esencial, la ideología viene del Estado. La ideología es idéntica, de cierta forma. Sabemos perfectamente que la derecha es la que defiende el orden establecido, es el conservadurismo. Y esto está marcado en el esquema por el hecho de que entre el Estado y la idea no hay mucha diferencia. La idea consiste en defender lo que hay. Por lo tanto, defender el Estado de las cosas, por así decirlo. Sobre la base de esta cuasi-identidad entre Estado e idea, como punto de partida, tenemos una organización que es una organización generalmente débil. Dicho de otra manera, la organización del poder conservador no tiene tanta necesidad de organizar a la gente. Ya está toda organizada la gente. Ya están organizados porque son los que controlan desde siempre la sociedad, el Estado, son los que son ricos, son los que tienen el poder, los medios de información, etc. Por lo tanto, para las elecciones hacen partidos, pero eso puede cambiar. De todas maneras, están instalados en la conservación, y es por eso que su organización va a dirigirse directamente a ser un instrumento para el poder del Estado, la flecha diagonal de la O hacia la E, organización hacia Estado. En esta política no nos gustan mucho los movimientos populares. Esto es lo que marca la flecha bloqueada entre la E y la M. ¿Por qué? No hay necesidad de estos movimientos populares. Es una diferencia entre la política de derecha y la política fascista. La política fascista tiene necesidad del movimiento, aun cuando enseguida lo cierra, tiene necesidad de este movimiento. Hay movimientos populares fascistas reales. Cuando la política parlamentaria de derecha no tiene necesidad de estos movimientos, es una política del poder de clases. Cuando hay elecciones, es necesario que exista esta diagonal de la organización al poder del Estado. Esta es la característica de la política parlamentaria de derecha, que podemos decir, ideología conservadora, por lo tanto, y nadie ve diferencia entre la ideología y el Estado. Una relación negativa con el movimiento popular. Y relación directa y provisoria entre organización y Estado cuando es necesario reinstalarse en el poder del Estado. La política parlamentaria de izquierda, la idea proviene también del Estado. Y la idea proviene de un análisis particular de la situación. Y vuelve también. Porque en la política parlamentaria de izquierda, el partido de izquierda tiene el objetivo de ocupar el poder del Estado, por métodos pacíficos, electorales, etc. Por lo tanto, va a tener organizaciones en el sentido más fuerte que para la derecha. La izquierda realmente tiene necesidad de un partido de izquierda para ocupar el Estado. Y también va a intentar organizar o estar presente en el movimiento popular. La izquierda tiene necesidad del movimiento popular, mientras que la derecha realmente no tiene esa necesidad. Es una diferencia importante. He indicado, sin embargo, que el movimiento popular o la izquierda es únicamente un apoyo para volver al poder. Es el hecho de que la flecha que va de organización hacia el movimiento sea un apoyo para la flecha que va de organización hacia Estado. Esto es algo que conocemos mucho en el análisis concreto de las situaciones. Es ese momento en el que la izquierda oficial, la izquierda parlamentaria, utiliza a los movimientos populares para sus propios beneficios electorales. Y considera que finalmente la presencia en el movimiento popular tiene el objetivo final de llevar a la izquierda nuevamente al poder. Y es por ello que cuando pasamos de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda, con frecuencia hay una mediación popular, efectivamente. Una mediación popular que no encontró un medio revolucionario, que no pudo entrar en el esquema revolucionario. Y por lo tanto funcionó como un apoyo, en realidad, para las intenciones particulares de la fracción de izquierda. Esta situación, estos cuatro esquemas nos dan la situación contemporánea de la política, en todo caso, en el mundo dicho occidental, en ese sentido. Lo que es característico, y es aquello a lo que me quiero referir de manera importante, es que la objetividad política que corresponde a las cuatro figuras no es de ninguna manera la misma. La diferencia no es solamente una diferencia de estructura representada por el esquema. Es una diferencia subjetiva. Aquí quisiera darles una definición. Vamos a llamar subjetivación política. Subjetivación política a la entrada de los individuos en un esquema político. Llamaremos subjetivación política al momento en que un individuo, no importa quién, entra, hace su entrada en uno de los cuatro esquemas políticos. Y aquí tenemos, hemos dado un hecho totalmente importante, es que no podemos entrar en los cuatro esquemas de la misma manera. Es decir, la entrada en los cuatro esquemas es diferente. De la misma manera que existen cuatro figuras de la política, existen cuatro tipos de subjetivación diferentes. Se trata de la manera en la que se entra en una política. Cuando se es un individuo, cómo y en qué momento y en qué condiciones entramos en una política. Ahora bien, comencemos por la política parlamentaria. En el caso de la política derecha, no podemos entrar en la política más que por el Estado. Es por medio del Estado que vamos a entrar en la política. Es decir, vamos a entrar en la política. ¿Por qué? Porque en realidad sostenemos el Estado de las cosas como está. Y esperamos verdaderamente entrar a nuestro turno en el Estado. El conservadurismo consiste en el fondo, cuando lo subjetivamos, en transformarse en alguien que va a sostener el conservadurismo. Es decir, tendremos esta paradoja de un joven conservador. Eso existe. Hay jóvenes que tienen la ambición de entrar en el Estado para mantener su continuación. Es necesario que la derecha encuentre sus sucesores. Por consecuencia, hay jóvenes conservadores e incluso jóvenes reaccionarios. ¿Y cómo entran? Entran, no por las ideas, entran directamente al servicio del Estado. Por lo tanto, ahí la subjetivación del segundo esquema de la política parlamentaria de derecha se realiza por una entrada, de alguna manera, en el Estado. Si entramos en la política de izquierda, no es similar. No se puede entrar directamente por el Estado. Porque eso sería confesar que uno es conservador. Por lo tanto, la subjetivación de izquierda entra en la política no por el Estado, sino por la idea del Estado. Se entra por el lado de la idea. Esta idea, sin embargo, es la idea del Estado, no es la idea de revolucionar el Estado. Eso es lo que llamamos una política reformista, subjetivación reformista. Es decir, la subjetividad es, yo quiero entrar en la política porque tengo una idea de transformación, de reforma del Estado para que sea mejor. En el fondo, la izquierda, es la idea de que podríamos tener un buen Estado, tal vez. Un Estado sin conmocionar todo el orden de las cosas, completamente. Que podríamos reformar el Estado y proponer transformaciones positivas del Estado. Y es por ello que vamos a entrar por el lado de la idea. Pero por el lado de la idea, en su relación inmediata con el Estado, en tanto que vamos a tener en el fondo un programa de reforma del Estado. Son dos subjetivaciones que en todo caso el Estado es el objetivo en estos casos. Ya sea que en el conservadorismo se desee continuar subsistencia, ya sea que en el caso de la política de izquierda se desee transformar, reformar el Estado. Podrán ver que la subjetivación en estos casos es Estado o idea del Estado. Eso podemos mostrarlo en la experiencia concreta de todos y de cada uno. Entonces, en el caso del fascismo, se debe entrar en la fusión o fusionar. Es necesario fusionar, entrar en consecuencia en la idea de que movimiento, organización y Estado están destinado, están destinados a fusionarse. Es necesario subjetivar esa fusión. Es necesario hacerse un fascista fanático. ¿Fanático de qué? Fanático de la fusión, justamente. Es decir, del carácter homogéneo, de sociedad, movimiento, organización e idea. Evidentemente, comprendemos por qué en el fascismo siempre se simboliza por un jefe. ¿Por qué siempre hay un jefe en el fascismo? ¿Por qué siempre está el culto al jefe? Característica evidente del fascismo. ¿Por qué el jefe simboliza la fusión? En un solo hombre, el jefe, tenemos al Estado, que dirige el Estado, tenemos la organización, porque es el jefe del partido, y tenemos la ideología, de la cual es el inventor, el portador y el publicista. Por lo tanto, no es de casualidad, de manera patológica, en la política fascista, que haya siempre un jefe que represente esa política. La política está completamente representada por este jefe, que fusiona movimiento, organización e ideología. Y, por lo tanto, cuando en la política revolucionaria aparece el mismo fenómeno, el culto al jefe, es por las razones que les mencioné anteriormente. Es porque hay un deslizamiento del sistema revolucionario del esquema fascista. Un deslizamiento que proviene, muy precisamente, de lo que la subjetivación se ha perdido. La subjetivación cayó en una subjetividad de fusión. Y cuando tenemos la fusión en política, tenemos el jefe que aparece. Es inevitable, porque en política no hay muchas maneras de simbolizar una fusión. Hay necesidad de hacer aparecer un cuerpo. Ya era el caso de la monarquía absoluta de este, el cuerpo del rey, y esto ha sido muy estudiado. El cuerpo simbolizaba la fusión del poder. Pero en el fascismo lo mismo, con otras condiciones. Por lo tanto, verán, dicho sea de paso, que en el fascismo, el jefe simboliza la fusión en el estado del movimiento, de la organización y de la idea. Y que a partir de esto, en realidad, suprime el movimiento. El movimiento se vuelve un término que ya no tiene realidad. Los grandes grupos fascistas no son movimientos espontáneos. Los grandes grupos fascistas son organizaciones del estado. El estado convoca a la gente y les ruegan que vengan, si no vienen. Pero para ellos, les va a pasar algo, les va a pasar algo malo. Entonces, la realidad de la política fascista es que el jefe fusiona los términos y suprime el movimiento. Les recuerdo que en la política revolucionaria, todo debe pasar por el movimiento. Y por lo tanto, esa supervisión del movimiento es totalmente imposible. Esto nos lleva a la subjetivación revolucionaria. En la subjetivación revolucionaria, como lo notarán en el esquema, es imposible entrar por el estado. Porque el estado es un callejón sin salida. El circuito se cierra ahí. Es imposible subjetivar la política revolucionaria en nombre del estado. Incluso ni siquiera en nombre de la reforma. En la revolución se trata de otras cosas que reformar el estado. Siempre. En realidad se trata, en una tendencia histórica, de suprimirlo. Mucho más. Se trata de que la subjetivación es que no haya más necesidad del estado. Un ideal. Ese es el ideal. Bueno. La subjetivación surge a partir del movimiento. Más exactamente, la subjetivación revolucionaria se realiza siempre a partir de la relación entre movimiento e idea. Sabemos esto cuando hemos participado en movimientos. Sabemos que se subjetiva muy fuerte un movimiento, un gran movimiento. A la vez como movimiento, que es algo que entusiasma a la acción colectiva, pero también porque estamos convencidos de que el movimiento lleva una idea. Es portada a otra idea, que en algún lugar hay un vínculo muy estrecho entre movimiento e idea. La subjetivación revolucionaria se da, en ese sentido, se da por la relación entre movimiento e idea. Organización y estado, entonces, están subordinados, al final de cuentas, a este movimiento e idea. Van a estar al servicio de este vínculo entre movimiento e idea. El estado no es más que un objetivo provisorio. Un objetivo provisorio. No vamos a fusionar con el estado. El estado es más bien el punto de interrupción de las subjetivaciones revolucionarias. Siempre ha sido más un problema que una solución. En cierto sentido, la subjetivación revolucionaria se dirige al estado, pero es su problema. Y no su solución a su problema. ¿Qué hacer del estado? Que es, en cierto sentido, un callejón sin salida de la subjetivación revolucionaria. Es un problema que todavía no ha sido del todo resuelto. En la historia de la humanidad hay problemas que no se resuelven inmediatamente. El gran problema del 2020 es que ese objetivo hacia el estado no ha encontrado su solución revolucionaria. Hemos regresado a los esquemas. Hemos pasado, en cuanto al estado, otros esquemas en particular. Ya sea se ha abandonado completamente la subjetivación y se ha vuelto al estado parlamentario en realidad. O se ha visto aparecer una figura fascista. Es simplemente que en la actualidad no tenemos subjetividad revolucionaria que haya sabido resolver el problema del estado. Un problema que les plantea el estado. Ese es otro debate. En todo caso, pueden ver bien, para recapitular todo esto, que las subjetivaciones políticas son totalmente diferentes. Está la subjetivación fascista, que es una subjetivación de fusión, dominada por la figura del jefe, del punto de vista individual. Está la subjetivación conservadora, que está directamente orientada al poder del estado. Está la subjetivación reformista, que es subjetiva a partir de una idea del estado. Y está la subjetivación revolucionaria, que se hace directamente por la vinculación entre movimiento e idea. Quisiera interesarme particularmente en esta última subjetivación. No diré que es simplemente porque es la que yo prefiero. Aunque veo muy bien sus límites, ya les he dicho, y los problemas que no se han resuelto. Pero ustedes pueden comprender, podemos meditar, si la subjetivación revolucionaria surge por la vinculación entre movimiento e idea. Eso significa que en relación y acontecimiento, está en la forma de acontecimiento, en la subjetivación. Porque para que haya movimiento es necesario que ocurra algo. El estado mismo está siempre ahí. El estado no es un acontecimiento, es una estructura. El poder del estado está, está presente. De la misma manera, si la idea es una idea del estado o de la reforma del estado, no es necesario que haya un acontecimiento. En el caso del fascismo, se propone una fusión. En el caso de la política revolucionaria, no se recurre para la subjetivación que al acontecimiento. Es necesario que ocurra algo. Nadie se vuelve revolucionario cuando no ocurre nada. Incluso si el acontecimiento haya sido un pequeño acontecimiento. Un acontecimiento local, un acontecimiento localizado, una huelga en una fábrica, una pequeña revuelta en una ciudad. Un movimiento contestatario de estudiantes, un movimiento internacionalista. Un movimiento de apoyo a los obreros indocumentados, etc. Pero lo que crea realmente una subjetividad de tipo revolucionario siempre está en la figura de algo que ocurre, que acontece. No hay estructura para la subjetividad revolucionaria. Eso es lo que quiero decirles. Es por eso que es imposible volver a ser revolucionario porque adherimos a un partido. No es eso lo que nos va a hacer una verdadera subjetividad revolucionaria. Para tener una verdadera subjetividad política revolucionaria es necesario que en un momento u otro nos ocurra algo. Es decir, que entremos en la historia política a partir de un acontecimiento grande o pequeño. Puede ser algo pequeño, una pequeña cosa colectiva, pero es incluso algo que ocurre, que acontece. Entonces, ¿qué es necesario entender aquí por acontecimiento? Más allá del hecho de que va a ser la relación entre movimiento e idea. Eso va a ser un devenir, un devenir al interior del cual vemos la idea. Y más precisamente, un acontecimiento para una subjetivación política es el momento en el cual se descubre la posibilidad de que la idea se vuelve real. Es eso lo que ocurre. El vínculo del movimiento con la idea es ese momento en el que descubrimos, experimentamos, no que la idea se ha vuelto real, sino la posibilidad de que se vuelva real. Es eso lo que nos toma experimentalmente cuando participamos, lo que aprendemos en un movimiento que nos vuelve subjetiva políticamente. Que en el interior del movimiento se experimenta una nueva posibilidad, una posibilidad que va a cambiar vuestra visión política, porque en esa posibilidad ustedes van a descifrar que después de todo la idea puede volverse real. Eso es muy importante porque es el hecho de que la subjetividad revolucionaria es necesariamente una subjetividad creativa. Una subjetividad que descubre, por su propia cuenta, que hay una relación verdadera entre el movimiento y la idea. Mientras que la idea, la idea de emancipación, la idea de la libertad nueva, la idea de la igualidad entre los hombres, todo lo que ustedes quieran, todas las ideas positivas y liberadoras, descubrirán en el movimiento que son posiblemente reales. Por lo tanto, llamaremos acontecimiento político, en este caso, en este análisis, llamaremos acontecimiento político a un acontecimiento que crea una posibilidad desconocida. Un acontecimiento no es que crea un nuevo real, es que crea la posibilidad de algo nuevo en lo real. Después, será necesario sacar las conclusiones, las consecuencias. Quisiera insistir sobre un punto. Es que si ustedes descubren que la idea puede volverse real, si descubren una posibilidad, es porque antes no tenían esa posibilidad. Por lo tanto, antes era imposible. Por ello, la subjetivación revolucionaria siempre es el momento en el que algo imposible se vuelve posible. Eso es muy importante. Muy importante porque la propaganda conservadora o reaccionaria constantemente dice que es imposible. Que la revolución es imposible, que la igualdad es imposible, todo lo que ustedes quieran. Que la emancipación de la humanidad es imposible, que la igualdad entre los hombres es imposible. La propaganda es una propaganda sobre lo imposible, siempre la propaganda reaccionaria o conservadora. Ustedes son utópicos, crean una utopía. Es importante entonces decir que precisamente la subjetivación revolucionaria en el movimiento es el descubrimiento de que algo que era imposible es posible. Y es eso su devenir real. Y es por ello que la verdadera cuestión política en la subjetivación revolucionaria no es realizar lo que es posible, sino que es transformar en posible lo imposible. Había un lema en mi juventud, en mayo del 68, en Francia, que decía deseen lo imposible, deseen lo imposible. Hay que comprenderlo de manera racional, porque eso puede querer decir, deseen cualquier cosa, puede querer decir, deseen el deseo. En realidad, si lo analizamos de manera precisa, puede decir exactamente la subjetivación revolucionaria siempre está relacionada con lo imposible, en efecto. Es decir, con lo que la sociedad dice que es imposible. Y por lo tanto, está relacionada con el Estado, en tanto que el Estado es lo que decide, lo que es posible o imposible. Es por ello que es un punto que creo que es el más importante de todos. Es por ello que si deseamos la emancipación de la humanidad, no podemos comenzar por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, por definición, es el que dice lo que es posible y lo que no es imposible. Eso es el Estado. Entonces, hay Estados que dicen que no hay casi nada que sea posible, hay Estados que aumentan un poco la dosis de lo posible, pero al final de cuentas, la función del Estado es dar la definición de lo que es posible y lo que es imposible. La subjetivación, entonces, no puede empezar por ahí, porque va a comenzar precisamente por el hecho de que algo que es imposible puede ser posible. Por lo tanto, va a transformar la relación entre la posibilidad y la imposibilidad. Necesariamente va a actuar de manera distinta que el Estado, porque el Estado ha fijado o fija los límites entre lo posible y lo imposible. En consecuencia, la subjetivación política, que es nuestro tema, está relacionada con el acontecimiento en el sentido fuerte, si entendemos por acontecimiento la creación de una nueva posibilidad. Y es al entrar en este descubrimiento de una nueva posibilidad, que tenemos un nuevo sujeto. Un nuevo sujeto siempre es lo que en realidad habita una nueva posibilidad. Una nueva posibilidad es necesaria tomarla en serio, es una nueva posibilidad porque antes era imposible. Volvemos a este punto. Por lo tanto, la subjetivación política es de acontecimiento, porque ocurre algo imposible, algo imposible ocurre de todas maneras. Es imposible, pero ocurre de todas maneras como nueva posibilidad. Señalo que esto es verdadero. Toda verdad es verdadera en la creación artística, es verdadera en la pasión amorosa, es verdadera en el descubrimiento científico. Aquí hablamos de la subjetivación política, es más general. Esto es la subjetivación. Es el momento en el que nos volvemos el nuevo sujeto. Pero ¿cómo este sujeto va a durarse, va a consolidarse? Bueno, solo puede hacerlo si continúa la subjetivación. Es decir, si la subjetivación no es simplemente un momento fugitivo, sino que es algo en el que somos fiel. Es algo a lo que somos fiel. Somos fidelidad al deseo de continuar la subjetivación. Es decir, realmente hacer entrar en lo real una nueva posibilidad. Y eso es organizar las consecuencias del acontecimiento. El acontecimiento nos da condiciones de la subjetivación si continuamos con otros, naturalmente, porque siempre es un fenómeno colectivo. Si continuamos con otros, en la construcción de ese nuevo posible, una construcción real de ese nuevo posible, es ahí donde van a tener la experiencia de un encuentro real, de la idea y de lo real mismo. Como la idea y lo real van a volverse la misma cosa, localmente, en un momento. Y bien, ¿qué es eso? El devenir real de una idea. Eso es lo que yo llamo una verdad. Una verdad es cuando una nueva posibilidad del devenir real de la idea se realiza. Por lo tanto, el proceso político revolucionario es el proceso político de la verdad. Porque es precisamente la novedad completa de la realización de la idea. Realización total o parcial. Realización que puede ser muy larga, puede ser interrumpida, puede ser comenzada. Por lo tanto, pueden ver en qué sentido diremos que solo la política revolucionaria es una política de verdad. Los otros tres esquemas tienen su interés, su fuerza, su historia, pero no son subjetivaciones de verdad. Simplemente porque permanecen, se quedan en el espacio del Estado. En una modalidad de fusión fascista, en una modalidad de conservación derechista, y en una modalidad de reforma izquierdista. Pero permanecen en el elemento del Estado. Solo la subjetividad revolucionaria funciona afuera. Su subjetivación está afuera. El Estado no es su objetivo, sino que más bien es su problema. Yo creo que esto está absolutamente claro. Pero, por lo tanto, finalmente, voy a concluir aquí, finalmente, la subjetivación política es realmente la subjetivación de verdad cuando es fiel a un acontecimiento. Y cuando es fiel a la apertura de una posibilidad en cuanto a la idea. Desde el punto de vista del pensamiento, del lugar de la política en el pensamiento, diremos simplemente esto. La política que puede interesar a la filosofía, la política que puede interesar a la filosofía, siempre es una política de los extremos. Es por ello que hay filósofos que son tentados por el fascismo. Hay de que ver, por ejemplo, y otros más. ¿Por qué hay filósofos que son tentados por el fascismo? Porque han creído que ahí estaba la verdadera subjetivación, a saber, una subjetivación de la fusión. Su filosofía los preparó a aceptar una subjetivación de la fusión. Ese momento intenso y violento donde Estado, movimiento, organización e ideas se funcionan bajo la imagen de un jefe carismático. La filosofía puede ser presa del fascismo porque ve ahí una figura fuerte de la política entre idea y Estado. Es eso lo que fascinó a mucha gente, filósofos en particular de la política fascista. El Estado se fusionaba. Pero, si no es así, bueno, entonces va a ser la otra figura política, la subjetivación revolucionaria, o, de cierta manera, es todo lo contrario. La idea y el Estado no se pueden fusionar. Lo que puede pasar es un proceso en el que la idea o un fragmento de idea se vuelve real fuera del Estado, precisamente. Y donde lo real es la igualdad concreta de la gente, es una nueva sociedad, es una nueva forma de creación, es la realización inesperada de lo cual la humanidad es capaz. De ninguna manera en la modalidad de la fusión, sino en la modalidad de una apertura infinita. Y es por ello que, a fin de cuentas, yo creo que hay dos tipos de filosofía diferentes y un poco opuestas. una filosofía que sería tentada por el modelo de la fusión. Les recuerdo a la filosofía identitaria, las filosofías de la identidad. Y también hay unas filosofías que son contrarias, tentadas por la apertura. Las filosofías de lo abierto. Las filosofías de lo abierto que también, desde un cierto punto de vista, son las filosofías de la emancipación. Si les he contado todo esto, fue a la vez para explicar esta situación filosófica y política. Y, además, para decirles que el mundo de hoy, que es un mundo difícil, complejo, en el que hay tal vez una especie de mezcla complicada de las cuatro figuras que les presenté, en este mundo pueden encontrar la situación de interesarse en lo que es imposible. Interesarse en primer lugar en lo que es imposible. Lo imposible, ya saben, siempre lo tienen en la mano. Lo imposible, interesante. Está siempre de su lado que puede esperarse algo nuevo y que, por lo tanto, entrarán los recursos de la creación. Y, es así que yo interpreto, voy a terminar con Lacan, como lo hice ayer. Lacan siempre sostuvo esta tesis totalmente extraña de que lo real es lo imposible. Lo real es lo imposible. Es una fórmula un poco extraña, pero pienso que lo que les dije hoy es claro de un cierto punto de vista. En efecto, lo que es posible es el estado, el estado de las cosas. Es lo que dice que es lo posible. Por el contrario, ¿cómo decir la aventura del mundo, la poesía del mundo es lo imposible? Y creo que, sobre todo, cuando se es joven, cuando se considera eso, no es necesario dejarse llevar por lo posible. Lo posible es el instrumento principal de la educación de los jóvenes. Sobre todo, es necesario ver muy de cerca lo que es imposible, lo que se dice que es imposible. Algunas cosas a veces es un poco difícil estar en esa parte de lo imposible. Pienso que Lacan tiene razón. Es necesario que la idea se someta a la prueba de lo real y para que se someta a la prueba de lo real es necesario que se someta a la prueba de lo imposible. En consecuencia, busquen en la vida todos los lugares, todas las experiencias, todas las tentativas en las cuales la idea esté en relación con lo imposible. Es eso. Gracias. 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 ¿Queden algún momento para hacer algunas preguntas Gracias. Sí, me entiendo. Me entiendo muy bien. Hola, buenas noches. Yo quería saber lo siguiente. Usted enfatiza todo el tiempo la cuestión de la novedad en la política, digamos, la novedad que implica el acontecimiento. Pero en las dos grandes obras, digamos, las últimas, en Ser el Acontecimiento y en Lógica de los Mundos, usted intenta dar una explicación especulativa y formal sobre la estructura de toda novedad posible. La pregunta es por qué suponer que es posible explicar el modelo al que toda novedad tendría que ajustarse y si semejante intento especulativo no se le puede hacer, en algún sentido, la misma crítica que Marx le hacía a Hegel. La idea de tratar de explicar los acontecimientos especulativamente implica olvidar lo específico de los fenómenos. O sea, como una explicación especulativa. ¿No pasa por alto la especificidad concreta de los fenómenos en nombre de, como decía Marx, la imaginación del filósofo? Bueno, no, no creo, no lo creo. No creo que dejemos de lado la especificidad del acontecimiento al declarar, por ejemplo, que tiene que ver con lo imposible o que está vinculado con lo imposible o que está configurado por estructuras particulares. Marx, el mismo Marx, declara, por ejemplo, que la historia entera es la historia de la lucha de las clases. O sea, que él también crea un espacio donde pensar lo que ocurre. No, el acontecimiento es un surgimiento de novedades. No significa que está construido a partir de la nada. Es un elemento de novedad en el que los materiales, los instrumentos, los contextos son particulares. Por lo tanto, vamos a tener siempre una relación dialéctica entre la particularidad y la novedad que no es especulativa. Que no es especulativa porque no permite para nada prever de antemano el acontecimiento, ni tampoco volver lo necesario después. Al contrario, vamos a conservar la imprevisibilidad del acontecimiento, lo que hace que es la apertura de una posibilidad desconocida y vamos a dejarle a post priori su contingencia. No va a entrar en una necesidad histórica o en una fatalidad. Por lo tanto, en la concepción que yo tengo del acontecimiento, su contingencia, la dimensión de la casualidad, de la novedad, se conserva no solamente en la imposibilidad de preverlo, sino también en la imposibilidad de inscribirlo a priori en una figura de la necesidad. Por lo tanto, pienso que este intento respecta lo que usted quiere defender y con razón. O sea, el hecho de que la novedad es realmente una novedad y no es algo reintegrado forzosamente por el filósofo en una figura especulativa. Lo que intenté hacer en mi filosofía es un materialismo de la novedad que no sea especulativo. Es una tensión, estoy de acuerdo. Pero como siempre, pienso que lo logré. En el marco de la subjetivación revolucionaria, mi pregunta apunta a ver si puede desplegar un poco toda la problemática de la consistencia del sujeto revolucionario. Particularmente me interesa el estatus de la idea de justicia, en qué sentido, cuál es el lugar antológico, sería la pregunta de la idea de justicia, que me parece a veces problemático, como lo interpreto en su teoría. Y bueno, también le preguntaría si en cierto modo finalmente una política revolucionaria no puede abandonar un principio humanista siempre para pensarla en términos posibles. Bueno, pienso que la palabra justicia designa de hecho siempre, en realidad designa siempre, un deseo o una voluntad de igualdad. La justicia es finalmente que se haga justicia a la existencia de cualquier sujeto. Y que se haga justicia al hecho de que cualquier sujeto es capaz de verdad, capaz de infinidad de subjetivación. Y creo que eso está totalmente presente en la subjetivación revolucionaria y es su contenido verdadero, finalmente. Porque descubrimos en la subjetivación revolucionaria, descubrimos que la idea de igualdad no es imposible, que es algo practicable, que es algo que tiene una realidad. Y esto es lo que vamos a tratar de conservar. Usted pregunta a propósito de la consistencia. Vamos a tratar de conservar esto en las figuras más o menos organizadas de la política que se van a crear e inventar. Y esto, fielmente, en relación con relación fiel, en relación con los acontecimientos. Por lo tanto, creo que podemos utilizar la palabra justicia para designar de manera muy general el contenido real de la política revolucionaria y de su subjetivación. En cuanto a la pregunta del humanismo, la gran pregunta del humanismo es saber qué es el hombre. Porque si no, el humanismo es la defensa del hombre. Pero, ¿qué es el hombre? Acá está el problema. Por ejemplo, los fascistas tienen una idea muy precisa de lo que es un hombre. Mi colega, el filósofo francés Lacul Abarth, hizo un escándalo cuando dijo que el nazismo era un humanismo. Y, sin embargo, tiene razón. Él tiene razón. El nazismo, más que cualquier otra política, definió lo que era un hombre y se comprometió en una tarea extra que era aniquilar todos los que no eran hombres. O sea, que era un humanismo radical, el nazismo. Quería que solamente haya hombres en la tierra, solamente alemanes, porque su teoría era que el hombre verdadero era un ario, un alemán, y los otros eran subhombres. Entonces, digo esto porque la cuestión del humanismo está muy ligada a la cuestión de cómo se define lo que es un hombre. Ahora, no es tan simple definir lo que es un hombre. Y, finalmente, pienso que en la subjetivación revolucionaria se define implícitamente lo que es un hombre. No vamos a dar una definición para verificar luego, caso por caso, si es un hombre o no. La subjetivación revolucionaria nos dice que un hombre es un individuo que, como yo, es capaz de desear la libertad, la igualdad, etc. O sea, que un hombre es cualquiera. Cualquiera, como subjetivación revolucionaria, es la subjetivación de cualquiera. También no tiene una condición. No es el caso de las otras políticas, si nos fijamos en los otros esquemas, tenemos condiciones para ser realmente un sujeto. Por ejemplo, el fascismo va a decir que la condición para ser realmente sujeto es estar dentro de la identidad nacional. El hombre de derecha va a decir que el verdadero sujeto es el que depende de la época histórica, pero en momentos el conservador decía que el verdadero sujeto tenía algo de dinero. era el sufragio sensitario. Hay que saber que si uno no tiene un poquito de dinero, no es un hombre, finalmente, un hombre. Y el hombre de izquierda va a decir que el sufragio es el que tiene ciertos valores republicanos. Y en Francia, por ejemplo, se considera actualmente que si se pone un chador, si una mujer se pone un chador, no pertenece a la humanidad. Por eso está prohibido el chador en la sociedad francesa. O sea que hay que desconfiar del humanismo, porque hay que desconfiar de las definiciones del hombre. Porque cualquiera, si uno define el nombre, el hombre también define lo que no es el hombre. Y eso es muy peligroso. Creo que la fuerza de la subjetividad revolucionaria es que define lo menos posible. La subjetivación va a decidir el sí, pero sin partir de una definición finja. Es un humanismo abierto. Y el hombre es más bien algo que tiene que devenir. Tal vez el hombre, tal como lo conocemos hoy en día, no sea algo del todo humano. Quizás la humanidad está en el futuro, va a llegar, no la podemos encerrar en una definición. Por eso pienso que el humanismo verdadero es un humanismo que piensa que el hombre es una creación. y que la humanidad tiene que crear la humanidad. El hombre es algo que va a venir. Está en la actualidad, está también, pero de manera muy limitada por las circunstancias, etc. Si nos fijamos, nuestras sociedades son sociedades muy animales todavía. Hay que decirlo, vivimos en un mundo en el cual una pequeña parte, un pequeño grupito de gente puede decidir de las cosas que van a tener una influencia sobre la vida de millones de otras personas, solamente por causa de sus cálculos personales. Una pequeña oligarquía, miren, fíjense, la crisis. Una serie de bancos norteamericanos que hicieron errores en el cálculo de sus beneficios y esto tiene un impacto mundial sobre millones de gente que van a encontrarse en situaciones muy, muy difíciles solamente porque se cometieron errores de cálculo financiero en los Estados Unidos. Es algo increíble. Finalmente, ¿qué definición del hombre nos puede dar el estado de las cosas actual? Parece un hormiguero, finalmente. En un momento, ese hormiguero está aplastado por alguien. Entonces, pienso que dejemos de lado la cuestión del hombre como una pregunta abierta, dejemos también las subjetivaciones que proponen los acontecimientos, las circunstancias, dejémoslas también abiertas. Y dentro de esto vamos a encontrar una vía, creo yo, porque la hipótesis más probable es que la humanidad todavía esté lejos de hacer lo que es capaz de hacer. Bueno, quisiera preguntarle cuál sería el estatuto de la objeción de no considerar al Estado, al Estado como organización política, no al Estado de la situación, como un lugar posible de despliegue de objetividad revolucionaria. o si se quiere un lugar imaginable para desplegar la posibilidad de que la idea se vuelva real, como usted lo ha dicho. Si el estatuto de la objeción es histórico, estaríamos de acuerdo, porque los revolucionarios del siglo XX al menos que llegaron al Estado no lograron en gran parte, en gran medida, lograr esa subjetividad revolucionaria. Me refiero fundamentalmente a la crítica de los sociólogos reales. Pero si la objeción es teórica de qué teoría... ¿No había allí una contradicción de negar la posibilidad del acontecimiento que ocurra al interior del Estado en cuanto a organización política? O mejor adiós, de negarle a la organización política del Estado la posibilidad de que éste pueda desplegar también su objetividad revolucionaria. Estoy siguiendo de alguna manera el debate, para terminar, el debate de la presentación que usted hizo también en el coloquio del martes a mediodía. Y si hay algo de teoría al interior de los procesos políticos de transformación del Estado en América Latina, es una pretensión un poco alta, ciertamente, una pretensión de hacer del Estado en América Latina que precisamente tiene la intención de generar subjetividad revolucionaria. Pero me interesa cuál es el estatuto de esa objeción. Bueno, pienso que la subjetividad política cuando está instalada en la figura de la acción del Estado, cuando está directamente instalada en la figura de la acción del Estado, depende del tercer tipo de política en el esquema. Tenemos la política reformista, la política reformista que siempre dijo lo que usted dice, o sea, que el Estado puede transformar la situación de manera positiva. Pero no hace falta para ello la subjetivación revolucionaria. Esto se hace gracias a los medios propios del Estado. Ninguna subjetivación puede ser revolucionaria en la figura del Estado porque esto se hace en la figura del movimiento. Y el movimiento y el Estado son dos cosas irreductibles. Entonces, la experiencia de crear a partir del Estado una subjetividad revolucionaria tuvo lugar, esta experiencia, y dio lo que sabemos. O sea que pienso que tenemos actualmente en América Latina, estamos frente a un periodo reformista verdadero. Hemos conocido esto en Europa también, ¿eh? Los gobiernos que se siguieron después de la Segunda Guerra en Francia fueron gobiernos realmente reformistas, incluso hicieron cosas muy importantes. Todo el mundo puede admirar el hecho de que la Argentina nacionaliza su petróleo, pero en Francia después de la guerra nacionalizamos casi la mitad de la economía francesa, incluso el sector automotor y los bancos. No era una revolución, no se trataba de una revolución, sino que era una manera de equilibrar las exigencias populares y las del Estado. El Estado se modernizó y se transformó en un Estado más digno, más moderno, más adaptado a la situación popular. Y estos periodos de reformismo del Estado son periodos que son momentos en los cuales el tercer tipo de política, la política de izquierda, llamémosla así, se instala de manera duradera en el Estado y produce reformas significativas, que son, por cierto, útiles y positivas. Otra cosa, y este proceso de reformas por parte del Estado y en el Estado, otra cosa entonces es la subjetivación revolucionaria. Son dos cosas diferentes, los objetivos no son los mismos y son dos figuras políticas diferentes también. No tenemos, no hemos debatido de la cuestión de la jerarquía, de las figuras políticas, de cuál es la mejor. Por ejemplo, son otros problemas de los cuales no hablamos. En algunos contextos podemos pensar que la existencia de una política reformista activa y real es algo positivo, por supuesto. No digo lo que pasa, pero desde el punto de vista, porque no hacen falta verdades aquí. Hace falta un ajuste realista de las condiciones del Estado, que se ajuste a la situación del mundo moderno, este Estado. Y es lo que ocurre en Latinoamérica en la actualidad. Algo que interesa la humanidad en su totalidad, hay que decirlo, porque Latinoamérica hoy lo ocurre aquí, es muy interesante, porque finalmente es la entrada de una parte importante de la humanidad en una existencia política, en una existencia política que es modernizada, que es activa, que es normal, que va a corresponder al hecho de que los países de Latinoamérica van a desempeñar un papel mucho más importante, significativo, un papel más independiente también en la situación mundial, lo cual es totalmente positivo y nos alegramos de eso. Ahora, subjetividad revolucionaria, acá no veo ninguna, lo debo decir. No veo, veo buenos jefes de Estado, más o menos buenos, mejores que los anteriores en todo caso. Gracias. 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 Gracias.